¿Qué onda amigos y paisanos que ven mis videos? Un saludo a todos y espero que se encuentren un bien en donde quiera que estén viendo este video. Pues este 21 de abril se hizo una pequeña calenda con motivo de celebrar el 30 de abril que es Día del Niño. Y pues aquí como podemos ver la banda infantil escolar pues ya empezó su recorrido junto con los niños y sus padres de familia que los van acompañando. Y pues durante el recorrido pues hubo muchos regalos dulces y los niños se divirtieron mucho bailando con sus compañeros. Pues aquí les dejo este pequeño video, espero que lo disfruten y nos vemos con otro siguiente video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!